Les recordamos que las ofertas insuperables están solamente en Vía Comfort. Por ejemplo, podés llevarte un LED 32 pulgadas con dos años de garantía por solo 249 dólares. O un LED Samsung de 24 pulgadas por 189 dólares. Las mejores ofertas siempre en Vía Comfort. Podés llamar ya al 2507-3883. Y acordate que también entras en la página web viaconfort.com.uy y podés enterarte de más ofertas destacadas. Bien, sobre las redes sociales hablábamos en el bloque anterior, el tema de la fotografía del senador de León. Vamos a hincar un poco más el diente a este tema. Hoy justamente había una columna de Gerardo Sotelo, muy interesante en el diario El País, que marca, entre otras cosas, las redes sociales se han instalado en el centro de la escena pública y de la peor manera el empoderamiento del ciudadano común que debería celebrarse en cualquier caso, se está convirtiendo en una doble tiranía. Y seguramente en esta columna un poco el espíritu remite a cuestiones que hacen a noticias del ámbito político y demás. Pero aplica, la vamos a tratar perfectamente a lo que es la conducta que tenemos como personas en la red para cuestiones mucho más personales, de respeto o cuidado por la intimidad o la privacidad. Y de eso vamos a estar hablando en este momento. Nos acompañan ahora en estudio, por un lado, Leticia Brandino, Luciana Almirón, cofundadoras ambas de lo que se conoce como pensamiento colectivo, también nos está acompañando en tribuna Andrea Salé. ¿Qué es pensamiento colectivo? Antes de describirlo en palabras, vamos a compartir lo que fue una campaña que ellas hicieron que tuvo una repercusión internacional. Miren. Ya en las seis de la mañana. En diez minutos el video va a estar circulando en todas las redes sociales. A las nueve y media, Marí me va a avisar que sus amigos lo vieron y lo reenviaron a todos sus grupos de WhatsApp. Para el mediodía, la mitad de mi facultad lo va a estar viendo, comentando y compartiendo. Y a la tarde le va a llegar a mi hermano chico. Y un par de horas después a los compañeros del fútbol de papá. Y cuando se lo muestren, mirá, tu nena. Mi mamá no lo va a poder creer. Tres días después va a salir la noticia en el diario. Lo van a comentar en la radio y en algún programa de televisión. El video del verano. Y cuando me reintegra el trabajo, todos me van a mirar y van a comentar en secreto, como si yo no me diera cuenta. Ahora me van a empezar a acosar tipos desconocidos en Facebook. Me van a gritar y me van a parar en la calle. Hasta el verano que viene la gente va a hablar del video sin ni siquiera conocerme. ¿Y vos? ¿Vos vas a ser parte? ¿Recuerdan la campaña? ¿Cómo surge? Surge a partir de un caso concreto, en realidad, que ustedes empiezan a movilizar, ¿no? En realidad surge, nosotros somos un grupo de amigas, de conocidas de diferentes áreas, de la comunicación, de la educación, de la salud. Y surge a partir de que nosotros estamos viendo que la sociedad está generando comportamientos que nos estaban preocupando y queríamos generar acciones para promover la empatía. Surge a partir de ahí. Y bueno, obviamente tratamos de que eso se pudiera compartir, ¿no? Nuestra mirada desde la empatía y el respeto por el otro. Últimamente ha habido como un parate, ¿no? Pero hubo un momento, ¿se acuerdan? Que era una seguidilla, sobre todo el año 2016, donde... Y no digo en Argentina que capaz que hasta eran estrategias de marketing que podían llegar a utilizar las personas. No, no, digo de acá, de personas que de verdad su privacidad y su intimidad había sido expuesta, por supuesto que sin consentimiento. Y entre la inexperiencia, entre lo nuevo de las tecnologías, que todavía no tenemos un comportamiento demasiado claro, e incurrimos en errores que tal vez, si lo pensás dos veces, no lo hacés. O sea, nos falta mucho todavía para ayornarnos en el buen uso de las tecnologías. Ahora, ¿les parece que se hace una diferencia? ¿Se puede hacer una diferencia? Sí, sí, nosotros creemos que sí. Estamos haciendo... La clave, como en otros ámbitos de la sociedad y otros temas, es la educación. Nosotros, a partir de ahí, es que trabajamos con talleres, por ejemplo, con adolescentes, con los padres, y empezamos a discutir y a reflexionar estos temas. Como tú decías, capaz que por no saber... Sí, capaz que no es de malos solamente. Exacto, exacto. Por no reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué sentido tiene esto compartir un video que me llegó de alguien que yo no conozco? Que es una situación, obviamente, íntima. También hay gente que lo comparte sin la intención de seguir convirtiendo en víctima a la protagonista del video. Lo hace, se lo manda a una amiga, mirá qué horrible esto que está pasando y lo compartís igual. O sea, lo que hay detrás de la intención de compartir tampoco la podemos saber ni anticipar, pero que de verdad solo contribuye a la mayor exposición y a la victimización, eso no cabe duda. ¿Qué opinan ustedes sobre estos temas? Porque todos, si hacemos un poquito de introspección, seguramente encontremos momentos en los que hayamos compartido material, no me refiero a la foto del senador de León, pero comprometido, sensible para las personas, de la intimidad y la privacidad de las personas. Yo puntualmente recuerdo cuando se largó esta campaña y para mí fue muy importante esta campaña y traté de compartirla con muchos compañeros y compañeras de distintos ámbitos y me parece bien importante el mensaje que se da. Y creo que las nuevas generaciones han empezado a incorporar esta cuestión de que se hablaba, de cuidar la intimidad, de cuidar al otro, cuidar a la otra persona. Y en esta construcción, que también tiene un fuerte componente del movimiento feminista de por medio, hay un componente importante de incorporar a los varones en esto. ¿Por qué? Porque los varones tienen múltiples grupos de WhatsApp en donde este tipo de contenido circula todo el tiempo y hasta que no hay uno que se anima a ir contra corriente y decirle, muchachos, paren con esto, que no está bueno. Pero, Pato, vos decís que las mujeres no mandan. Sí, deben mandar. No reproducimos nosotros. A mí particularmente no me llegan. Quizás mis contactos son distintos. Pero sí soy consciente de que hasta que un varón no se para frente al resto y le dicen, muchachos, paren con esto, esta conducta se sigue multiplicando y se sigue reproduciendo. O sea que me parece que está bueno encontrar aliados varones que tengan ese cambio de mentalidad para cortar con esto. Miguel. Bueno, yo creo que este tipo de campañas evidentemente sensibilizan mucho y lo que hacen es hacerte reflexionar. Y creo que eso es lo más importante. Porque veía a todos cuando estábamos mirando el video, cuando volvimos a la pausa hubo un silencio porque en realidad está diciendo la verdad. Y creo que no solamente debería aplicar en este caso para los videos íntimos, para los videos que tienen otro carácter. Pero no hablamos de todos los videos. Por ejemplo, videos violentos que también se viralizan en las redes sociales y que si en definitiva uno se pone a analizarlo generan también un poco más de violencia. Yo celebro... Bueno, pero ahí entonces ya estamos en un piano mucho más amplio y ya nos interpelan los medios de comunicación. ¿Cuándo reproducimos? ¿Qué reproducimos? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? Es bastante más delicado. Sí, sí, indudablemente. A vos te debe llegar todo el tiempo porque tenés contactos por todos lados. Claro, yo principalmente por lo general tengo mucho acceso a videos violentos. Y últimamente, soy muy sincero, trato de filtrar un poco porque sí. Porque uno a veces en el afán de querer comunicar, en el afán de querer mostrar. Porque si bien un video en algunos aspectos puede ser informativo y uno necesita inexorablemente mostrar la realidad y muchas veces en palabras uno no puede describir qué es verdaderamente lo que está pasando o quien recibe la información, si vos se la contás en palabras, no es lo mismo que la vea. Pero quiero ser consciente de que últimamente he tratado de poner un parate y decir bueno, hasta acá puedo llegar, hasta acá no, estoy en definitiva victimizando a alguien y creo que este tipo de campañas está bueno. Pero a ver, Luciana, justamente, el hashtag yo respeto, ¿apunta solo a preservar la intimidad de las personas o también en dirección de lo que plantea Miguel? También en dirección de lo que plantea él, la intención de la campaña era la resignificación de la herramienta. Reflexionar primero la resignificación de la herramienta que es internet, es súper potente para explotar nuestra creatividad, nuestro conocimiento, o sea, tiene un lugar que a veces no se está usando bien y en esto de que estamos hablando en distintos casos, es un nuevo espacio cultural que se está generando donde sucede todo tipo de prácticas, donde hay que ver bien, empezar a pararnos un poco y empezar a pensar si es necesario realmente lo que estoy compartiendo, si es información, porque hay cosas que realmente, no sé, como el caso que estaban comentando en el ciclo anterior, yo no tengo información si eso es real, si eso no fue falso, hay herramientas institucionales que pueden, ¿no?, como investigar realmente de qué se trata el caso, como para que nosotros estemos compartiendo material que puede destruirle la vida de otra persona, lo que sucede con internet y con las redes también es despersonalizar al otro, termina siendo un objeto donde yo no percibo que pueda haber un sufrimiento con lo que estoy generando, con un simple burla, con un simple compartir, le puedo estar haciendo daño porque se potencia, se viraliza nuestro video, tuvo millones de reproducciones en el mundo y si bien es una campaña, también sucede con cosas que pueden estar pasando a nivel cotidiano y que yo no quiero que lleguen hasta ahí, que quizás estoy en un encuentro con alguien, con un amigo o en una fiesta y no quiero que mi video o que mi foto que me saqué con un amigo salga, no sé, en Argentina y me estén condenando. Creo que está sucediendo esto de ponerse en el lugar de paparazzi, ¿no?, o de periodista sin medir qué estoy compartiendo, si es falso, si pertenece a la vida privada de otra persona, entra el anonimato como juego que potencia este juego que estamos haciendo dentro de las redes, que empiezo a decir cosas que no diría cara a cara. O sea, ¿no tienen moral las redes? ¿No tiene ética? Y empieza a jugar una moral que, la verdad que no sé si en la vida offline, que ya se desdibuja un poco qué es lo online y qué es lo offline, si verdaderamente me importa, como en el caso que estábamos viendo del video, que si bien es íntimo y tiene que ver un poco con la sexualidad, pero puede explayarse de otro tipo de situaciones, empiezo a ponerme a juzgar, ¿no?, si lo que está haciendo está bien o mal, y yo lo que estoy haciendo también está mal, que es compartir la vida de otro y encima dañándolo con comentarios que no aportan. Entonces, ¿no?, pararnos en eso. Ahora, qué difícil los límites, porque cómo hacer para poder aprovechar una de las maravillas que trae la tecnología, que es la democratización, ¿no?, y que todo el mundo pueda tener voz, cómo manejar los límites para que se pueda ejercer ese derecho, esa gran novedad, sin intervenir o interferir en los derechos y el respeto hacia otros. No sé, lo ves fácil, lo ves sencillo. No, la clave me parece que está lo que ella decía, yo lo venía pensando, no solamente es un tema de hombres, porque yo veo comentarios en Twitter, en las redes, hechos por mujeres que no sé si nos animaríamos a hacer, si estuviéramos viendo a la persona. Entonces, ¿por qué esa doble moral? Porque me ampara cierto anonimato, me parece que allí hay una cuestión que tiene que ver incluso mucho con la justicia, ¿no? No es alentador lo que veíamos en el bloque anterior, de que no se pudo determinar si algo que apareció en las redes que alguien considera ofensivo, por eso hace la denuncia, no se pudo determinar si es verdadero o falso. Creo que no es un buen mensaje. Creo que el mensaje es que se llega hasta las últimas consecuencias porque también, ¿por qué se puede hacer un juicio por calumnias e injurias por determinadas cosas si la persona sale en la prensa escrita, por ejemplo, y no se puede hacer si esto circula por las redes? Hay allí un tema que creo que hay que superar y tiene que actuar la justicia. A mí me encanta todo esto, estas campañas que se están dando, las celebro, pero tiene que actuar la justicia. Y una última cosa, tú hablabas de periodismo, ¿no? Tener acceso ahora masivo a los medios de comunicación no significa que todos somos periodistas. Para ser periodista hay que tener una formación especial que justamente está basada en poder determinar, como decía Miguel, bueno, a ver, esto es verdadero, esto es falso, tengo que chequear de dónde sale, preguntar mil veces antes de dar a difundir esa información. Me parece que no todo el mundo puede considerarse periodista. Incluso esto del periodismo ciudadano y demás, Ignacio Ramonet lo pone un poco en cuestión porque dice, justamente el gran desafío que tienen los periodistas ahora no es que tienen competencia, es que son los que tienen que ordenar la cuestión y decir, bueno, por acá esto es lo confiable, por acá tenemos que ir y actuar con coherencia y advertir a la población cuando esto no lo es. Y pienso, por ejemplo, en aquellos audios que nos llegaban de que estaban secuestrando niños, ¿no? Digo, hay una responsabilidad, hay una diferencia entre el periodista que da a conocer esa información y entre el ciudadano común que quizá, movido por el miedo y demás, comparte esa información. Me parece que hay un nuevo desafío allí de los profesionales. ¿Pero si o no, Guillermo? Yo creo que la democratización que implica la utilización de las nuevas tecnologías en las redes sociales es un gran paso de la humanidad. Discrepo con lo que dice Sotelo y con lo que dice Verónica de esa reivindicación en definitiva del periodista, ¿no? Si no nos quedamos sin trabajo. Bueno, lo que pasa es que si no nos quedamos sin democracia. Porque es buena cosa no ser exclusivos, tener exclusivamente la información que dan los periodistas que es subjetiva y muchas veces condicionada de acuerdo al medio en que trabaja o directamente de acuerdo a la percepción que tiene el periodista y al corte que hace sobre qué tema es importante y qué tema no es importante, cómo lo titulo o cómo lo dejo de titular. En ese sentido, las redes sociales son una muy buena cosa. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se convierte en vocero de lo que piensa. Ya no es más que lo que podemos decir que en la oficina, en el barrio o en el ámbito familiar, sino que lo podemos hacer público y si estamos diciendo cosas interesantes, pueden difundirse. El problema es que a veces lo que resulta interesante son cuestiones difamatorias, ofensivas. ¿Por qué? Porque la gente o un sector de la gente se hace eco de esas cosas con más interés que una reflexión inteligente. Yo con respecto a lo que decían... Ese es el punto que me gustaría entender si se puede revertir. Y bueno, no, es decir, si se puede revertir. En todo caso, lo que uno puede hacer es ser consciente que lo que está retransmitiendo lo empieza a incorporar como propio. Si a mí llega un comentario que no es buena cosa sobre Verónica y yo lo estoy retransmitiendo para el... y miren lo que están diciendo sobre Verónica, paso a ser, más que cómplice, paso a ser autor de eso mismo. Porque... Eso está perfecto. Mirá, estoy leyendo mensajes de Facebook en este momento para poderle tomar... para tener insumo, ¿no? Dice un tal Mario Jorge. Las redes sociales dicen lo que la prensa calla. Estamos en una dictadura. Los canales, como ese programa, son un brazo político más del gobierno. Entonces uno lee estas cosas así. A ver. ¿Cómo le explicamos que no, que este canal no es un brazo político del gobierno? ¿Viste? Pero entonces uno no tiene... No puede andar explicando todo ni... Y no significa subestimar al que escribe. Pero tal vez se lo escriben de otra manera, ¿no? Capaz te tomás el tiempito de contestar y de explicar. Se apuesta de verdad a una forma en la que... No sacan lo mejor del otro, ¿eh? Pero cuando yo hablo del rol del periodista, no creo que Sotelo ni yo estemos hablando de que la gente no use las redes sociales y digan las redes sociales todo lo que tenga para decir, porque me parece fantástico que eso sea. Sino que la gente sepa que hay determinadas personas que tienen cierta credibilidad y que la información que llega de esas personas es creíble o no. Más allá de que después cada uno le dé su interpretación, su tinte político o trabaje para determinado medio. No es lo mismo difundir un audio diciendo que secuestraron un niño de una escuela a que ese hecho exista realmente. Y es el periodista quien es confiable a la hora de decir, señores, esto sucedió. Hay cinco denuncias, secuestraron cinco niños. Esto no sucedió. Vale. El tema es que parece que nosotros terminamos de entender que las redes sociales son una herramienta que se pueden usar bien o mal. No hay que ni endocerlas ni tampoco creer que son todo lo malo que sucede en la sociedad. Una vez que compartimos algo en las redes sociales, dejamos de ser dueño de eso. Porque basta que alguien haga una captura para que eso se reproduzca. Y muchas veces lo que ocurre, lo vimos con el tema del escándalo de Facebook y demás, el tema de compartir los datos, es que no terminamos de saber hasta dónde llega esto. Y compartimos cosas irresponsablemente. Pero la herramienta no puede ser cuestionada, ni como algo bueno ni como algo malo. Tenemos que ver cómo la usamos cada uno de nosotros. Andrea. Sí, hay mucha gente que insiste en este aspecto, que no se puede atacar a la herramienta en sí, que a esta altura ya está más que instalada y que hay personas que... Y es verdad. Acá hay una mujer, Beatriz Iris Santana, dice, en lo personal trato de comunicarme en forma positiva. Y que doy fe porque es una de las evidentes que escribe siempre con respeto. Con respecto a eso de comunicarse de forma positiva. Obviamente, cada uno tiene que tener como un poco de autocrítica y en esta reflexión de, bueno, a ver, ¿qué voy a escribir? Pensar, aporta lo que voy a escribir. ¿Voy a insultar a alguien? ¿Por qué lo voy a insultar? Porque, no sé, uno entra de repente a los portales o a los comentarios y es como una ola de agresión y violencia que va aumentando y que no aporta. Entonces, la herramienta se puede usar bien si uno busca hacerlo de forma constructiva. Y si bien, por ejemplo, tiene que aparecer la justicia, si yo, por ejemplo, oigo un comentario que, no sé, estoy insultando a alguien o estoy difamando y sí, la justicia en algún momento tendría que aparecer, también es responsabilidad nuestra como ciudadanos lo que estamos diciendo, ¿no? Que no es un corte en la libertad de expresión, sino ese autocontrol de, bueno, estoy, me callo de decir y de insultar al otro porque si no le faltó respeto. Es como eso, ¿no? Sí, sí. No, además si esperamos por la justicia, ya ven que las herramientas nos sobran hoy en día para poder realmente ejercer una supervisión, una regulación como corresponde en las redes sociales y en el internet. Yo recuerdo que se lo dije en algún momento a la diputada Graciela Bianchi, de que en algún momento el país va a tener que darse la discusión de este tema, como por ejemplo regular algunas prácticas. Yo soy bien sincero y honesto con esto. Yo repudio mucho a la gente anónima en las redes sociales, porque yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de redes sociales, pero dicen Miguel Chagas y me hago cargo de lo que yo publico. Ahora, repudio enormemente esas cuentas que, por ejemplo, dicen soy Juan Pérez, soy Diego Rodríguez, y aparece una banderita de Uruguay, o aparece un cuadro negro. Pero digo que en realidad vos no sabés con quién estás hablando. Yo me creo una cuenta que no es la mía y me dedico a insultar a quien se me ocurra. Entonces digo, eso en algún momento el país se lo va a tener que discutir. El país va a tener que buscar mecanismos para, en definitiva, también tratar de frenar un poco la violencia que hay en las redes sociales. Lo que pasa es que eso podrían hacerlo, por ejemplo, en los medios, que ponen una noticia y vos podés abajo poner lo que quieras, o el programa, o quien sea. Es decir, la pregunta, no, yo no sé cuántos, hay algunos que no, que tendrían que bloquear. Algunos no permiten comentarios. Algunos sitios, algunas páginas no permiten comentarios. No, pero la mayoría hoy... Y además la facultad de bloquear al usuario que se pasa. Pero ¿quién supervisa? Pero bloquea los comentarios insultantes. ¿Cuántos se sobrepasan? Algunos, muy pocos. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Los principales. Esa boca no lo puedo ir, no lo puedo ir. No lo puedo ir, no lo puedo ir.